¡Buenos días! Continuamos con más del programa y ahora en el segmento de mascotas Tenemos el placer de tener por acá nuestra estimada Débora Valverde Veterinaria de Veterinaria Valverde Con la cual vamos a platicar sobre la alimentación y nutrición en perros gestantes, lactantes y cachorros Con usted mucha atención porque ocurre lo mismo que usted le va a dar de comer a un perro adulto Que a un perro de diferentes estampas de su crecer Estimada Débora, buenos días, bienvenida Muy buenos días, muchísimas gracias siempre por la invitación que me dan a la revista Por favor, acerca de esto, porque yo le decía antes de entrar al aire Le estábamos platicando de que creemos que solo porque es concentrado Ya, ya se le vuelve a dar, ¿no? Exactamente Es muy diferente, ¿no? Exactamente La nutrición y la alimentación en un cachorro, en un animal es importantísima Porque va a venir a determinar, ¿verdad? Cómo va a ser su futuro o cómo va a estar su estado de salud Entonces es importantísimo saber cuáles son los requerimientos Y cuáles son los cuidados que tenemos nosotros que tener En respecto a lo que es nutrición y alimentación Que no es lo mismo No es lo mismo nutrir que alimentar Alimentar podemos dar todo tipo de alimento y las cantidades que nosotros queramos Nutrir no Nutrir estamos hablando de aquellos requerimientos que el animal necesita de acuerdo a la etapa en la que él está presente Por ejemplo, ahorita que vamos a hablar sobre hembras gestantes, lactantes y cachorritos Cada una tiene sus requerimientos nutricionales de acuerdo a esto Cuando hablamos nosotros de requerimientos nutricionales son aquellos, ¿verdad? Por ejemplo, requerimientos como de proteína, de carbohidratos, de vitaminas, de minerales, de aminoácidos Inclusive, ¿verdad? De agua Entonces, todos estos requerimientos van a cambiar Por ejemplo, los requerimientos de proteína van a ser mucho más altos en la etapa de gestante y lactante Porque recordemos, las proteínas son aquellos que ayudan a formar al individuo Entonces, la perrita gestante está llevando un cambio bastante significativo Y está formando a esos cachorritos Ya tanto en gatos como en perros, ¿verdad? Y en todo individuo Entonces, por dar un ejemplo Los requerimientos de proteína van a ser muy diferentes Si estuviéramos a un perrito, a una perra que no estuviera gestando Igual los requerimientos de energía, los requerimientos de carbohidratos, de vitaminas y minerales Cada uno en esta etapa están formándose los cachorritos Entonces, van a necesitar mucho más requerimientos Igual en la etapa de lactancia En la etapa de lactancia también tienen que llenar los requerimientos Es tanto de mantenimiento, es decir, que los requerimientos que puedan darse En la etapa en que puedan cumplir todas las funciones, ¿verdad? De mantenimiento Por ejemplo, lo que es caminar, comer, correr Entonces, ahí hay diferentes requerimientos Pero en esta etapa, además de estos requerimientos Tiene que cumplir los requerimientos para la producción de leche Y en los cachorros igual En los cachorros también existen diferentes requerimientos Por ejemplo, el requerimiento de crecimiento Desarrollo y el de mantenimiento Entonces, es importantísimo saber que nosotros no podemos dar cualquier concentrado O cualquier alimento o cualquier tipo de nutrición en estas etapas Entonces, hay que saber cuál es la que nosotros tenemos que dar De acuerdo a la etapa en que está presentándose, ¿verdad? El perrito, el gato o la perrita gestante Ok, es importante lo que usted está mencionando Porque de igual manera muchos creemos Que solo porque dice alimentación para perros Y alimentación para gatos Ya se le tiene que dar Y luego, usted decía la diferencia No es lo mismo lo que va a requerir nutrientes, proteínas, alimentación Una perrita lactante o en gestación Que un perro, que un cachorro Que lo que ella es un perro adulto, un perro mediático Exactamente Cada una de estas etapas tiene alimentación diferente Para que puedan, obviamente, tener los nutrientes, la energía Toda la alimentación que requieren Para poder, obviamente, ellos canalizarla de la manera más adecuada Exactamente Y también hablamos de la dentadura Es lo mismo lo que va a masticar un perro cachorro Lo que va a masticar un perro adulto Lo que va a masticar un perro mediático O sea, todo eso O uno perrita lactante En lo que tiene que, obviamente, usted decía Guardar toda esta energía Porque le está dando de amamantar a otro cachorro Tiene que reemplazar Exactamente Y es importante conocerlo Ahí está, vamos a ver Vamos a ver el número de tuve en pantalla Llame para que se puedan llevar ¿Cómo se puede hacer para...? Esta comidita es especial para perritas Exactamente Están gestando y están lactando Entonces, este es excelente alimento Es excelente concentrado Y especialmente está formulado para eso ¿Verdad? Está formulado para las perritas que están en este caso Llevando a cabo una gestación Como lo mencioné Llame, llame, llame para que pueda llevarse lo que es Este uso para sus perritas Si están lactando o están en gestación Va a tener toda la alimentación que requiere Y va a llenar esos requerimientos ¿Verdad? Y por eso es que a veces las perritas Cuando salen de una gestación Se ponen bien delgadas Pierden pelo Porque no se da un alimento O una nutrición ¿Verdad? Adecuada De acuerdo a la etapa En que ella está presente En que ella está en ese momento Bueno, obviamente Bajo todo lo que usted mencionó Es peligroso El lugar de la alimentación adecuada A los perros o a los gatos Cuando están en diferentes etapas Exactamente Puede pasar a situación de enfermarse Después de anemia En fin, diferentes Exactamente Exactamente Entonces, claro Hay deficiencias Hay deficiencias nutricionales Hay deficiencias de proteínas Hay deficiencias de minerales Hay deficiencias de aminoácidos Y por tanto vamos a ver Vamos a ver un deterioro en la salud de ellos A veces inclusive Con una buena nutrición Y una alimentación adecuada Nosotros podemos mantener Aquellos animalitos sanos Y se nota Y se nota Porque lo vamos a ver excelente En el pelaje En la dentición Como usted lo mencionó Y entonces Es importantísimo saber Y cuidar Lo que es la nutrición De nuestros cachorros Y ojo Aquí estamos hablando De que Jorge Creemos y confiamos Que el laxon Se debe quedar de tanta Es que tenemos una alimentación Exactamente Todo lo que sobra La cobra Entonces Es importantísimo ¿Verdad? Y es importante Lo que acabas de decir A veces nosotros Viene la perra Se sale embarazada Y sin ningún cuidado O sin ninguna preparación Así es Sin ninguna preparación ¿Y qué es lo que pasa? Se va a ver En el deterioro de su salud Y en el deterioro también De la salud Y en el desarrollo De los cachorros Cuando usted va aquí Y le dice El doctor Ya quiere ser mamá Hay que prepararla Exactamente Y empieza a tomar Acido fórico Porque un proceso Prepara Son condiciones Exactamente Igual pasa En los caninos En todos los gatos Entonces Es muy importante Poder tener Asesoramiento En la ley Que no es conveniente Que está La veterinaria De una Valverde Para que usted Pueda tener Ese seguimiento Y alerta Que se lleve Este bolso De comida Para perros Que están Perras Exactamente Exactamente Estamos en Vía Libertad Enfrente a la Terminal de la Ruta 116 Y también Pueden encontrarnos En Facebook O en Instagram Como Veterinaria Valverde Y también Nos pueden llamar Al 8328 6708 O al 2280 0388 Y con mucho gusto Aquí estamos Pues atendiéndolos Para que vayan Y puedan estar En la red O sea De Facebook Y ahí tenemos A la ganadora De este bolso Para perros Lactantes O perros lactantes O estantes Ella se llama Maciel Sabora Wester Barrio La Primavera ¿O dónde queda La Primavera? Ahí está Está bien Barrio La Primavera Un saludo a todos A todos los clientes Que están pendientes Mi estimada Doctora Un gusto Por acá Siempre que nos está En la información Para ver Son más cortas Claro que sí Muchas sismas Gracias Vamos a la pausa Y el último comando Este programa Caminera de Estudio Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 06 91 22 2266 99 83 2266 99 84 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni Música 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 Música